bueno pues se viene la parte divertida del vídeo ayer llovió aquí las vegas así que hay un poco de lodo es mi primera vez en estas condiciones a ver qué pasa ojalá todo salga bien más ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay cabrón! Que si me rompo la madre ahí ¡Vamos! ¡Vamos! Definitivamente tengo que practicar los drops ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay cabrón! ¡Me mames que pinche susto! Mucha adrenalina al cien Mucha práctica todavía ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es lo que me hace falta! Las curvas muy cerradas ¡Eso me dio algo mal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Una pinche piedra! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! Me dio un santo madrazo Es una piedra 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 Es una piedra